Hola, ¿qué tal traders? Bienvenidos a nuestro canal de BigStrain Academy. En esta ocasión queremos invitarte a que te suscribas y que te nos unas y que nos sigas en nuestras transmisiones todos los días de premercado, de sesión operativa y también estamos realizando entradas en tiempo real. Estas entradas son entradas de las estrategas automáticas que actualmente tenemos. Tenemos dos, la Continental y la Heisenberg. Te invitamos a que nos acompañes con el tema del día, nos acompañas ahí con más traders que están interactuando y mostrando obviamente acá todo lo que son los resultados. Estos resultados los puedes ver si te unes a nuestro canal de Discord. Tenemos ahí un Discord público y tenemos las dos estrategias con su día a día, su desarrollo. Al final de la semana vemos ahí un consolidado de cómo se está desarrollando o cómo se desarrolló. Tenemos actualmente 15 días de registro operativo, así es que no te pierdas otro día más. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.